La nueva señorita Colombia 2024 es la señorita Antioquia. Hola, soy Catalina Duque Abreu, señorita Colombia, y en este momento estoy en mi casa Cosmovisión y los quiero invitar a que busquen este podcast tan especial que estamos grabando sobre toda la historia que nos llevó a la anhelada corona que tanto Antioquia como Cosmovisión lleva buscando durante mucho tiempo en www.cosmovisión.com No se lo pueden perder por nada. Gracias por ver el video.